Este acontecimiento era esperado con impaciencia por todo el mundo del boxeo. Incluso los aficionados más casuales pagaron para ver la transmisión de esta pelea. El acontecimiento era el regreso al ring de la mayor estrella del boxeo mundial, Mike Tyson. Tras cumplir tres años de prisión, Tyson fue puesto en libertad condicional el 25 de marzo de 1995. Poco antes, el 2 de marzo, dio una breve conferencia de prensa en la que anunció su regreso al boxeo. Después de mucho debate sobre quién sería el primer oponente de Tyson a su regreso, incluso se habló de una posible superpelea con George Foreman. Se anunció que Tyson pelearía con el poco conocido Peter McNeely en agosto. En 1998, TV Guide incluiría este combate en su lista de los 50 mejores acontecimientos deportivos televisados de todos los tiempos. El huracán McNeely, aunque relativamente desconocido para muchos aficionados al boxeo, tenía un impresionante récord de 36-1, con 30 knockouts. Procedía de una familia de boxeadores. Su padre y su abuelo fueron campeones de Nueva Inglaterra y su nuevo padre incluso luchó por el título mundial de los pesos pesados contra Floyd Patterson, pero perdió. Curiosamente, Patterson, al igual que Tyson, también fue alumno de Cus Diamato. Peter ha demostrado su valía en su carrera como aficionado. McNeely derrotó a varios boxeadores famosos y ganó los guantes de oro de Nueva Inglaterra. El huracán debutó en el boxeo profesional a los 22 años y ganó sus seis primeros combates por knockout en el primer asalto. Permaneció invicto durante los dos primeros años y medio de su carrera y encadenó una racha de 24 victorias hasta que se enfrentó a Stanley Wright. Wright infligió la primera derrota a McNeely. McNeely tardó un mes y medio en recuperarse mentalmente de su primera derrota. Antes de la pelea con Mike Tyson, el huracán llevaba una racha de 12 peleas ganadas y confiaba en su poder para parar a Iron Mike. Tyson, que a los 20 años se convirtió en el boxeador más joven de la historia en ganar un campeonato de los pesos pesados, fue condenado a seis años de prisión en febrero de 1992 por violación. Antes de su detención, su aura de invencibilidad se evaporó en febrero de 1990 cuando fue noqueado en el décimo asalto por el despiadado James Buster Douglas en Tokio, Japón. Tyson se recuperó de la primera derrota de su carrera y subió al ring por primera vez cinco meses después. Consiguió dos victorias consecutivas antes de derrotar dos veces al segundo peso pesado, Donovan Razor Rudolf. Pronto, su equipo negoció un combate importante con el campeón indiscutible de los pesos pesados, Evander Holyfield. Pero esta pelea no estaba destinada a celebrarse, ya que Tyson fue arrestado. En el apogeo de su carrera, Tyson era un fenómeno sin parangón en el cuadrilátero, con una extraordinaria combinación de velocidad, sincronización, juego de pies y potencia. Un factor importante, por supuesto, era la personalidad amenazante de Iron Mike y su capacidad para paralizar de miedo a sus oponentes antes incluso de que empezara el combate. Tras la épica derrota de Buster Douglas, las habilidades de Tyson empezaron a decaer debido a la falta de preparación, concentración y dedicación. Por desgracia, la habilidad boxística de Iron Mike no había hecho sino deteriorarse aún más durante su estancia de tres años entre las rejas. Por ello, Don King eligió al oponente adecuado para Tyson en la persona de Peter Huracán McNeely, para que Mike pudiera lograr un regreso confiado al cuadrilátero y recordar lo que era el sabor de la victoria. All you people out there, been abusing me, disrespecting me, ain't nothing new. Ain't nothing new, I'm used to it. Keep it up. I love it. I love it. That is in fact true, Jim. In fact, Tom McNeely fought Floyd Patterson back in 1961, lost that fight. Now Peter, his son, fights. Peter, we have you for just a moment before you go out into the ring. Your thoughts before you get in with Mike Tyson. My grandfathers, my grandmothers, my father, my mother, Curly, my three brothers, last but not least, Snobby. Mr. McNeely, what was it that you have told your son? The last but not least, midfield. El duelo llamado His Back tuvo lugar el 18 de agosto de 1995. Además del abarrotado MGM Grand de Las Vegas Arena, se compraron un millón y medio de entradas pay-per-view. Todo el mundo del boxeo esperaba este regreso y estaba deseando ver al viejo Kid Dynamite que recordaba. El huracán atacó agresivamente a Tyson justo después de la campana y trató de intimidar al más notorio de todos los matones. Tyson pudo evitar los agresivos golpes de McNeely y conectó un certero derechazo cruzado a los 10 segundos que derribó a McNeely. Huracán se levantó inmediatamente de un salto como si nada hubiera pasado y el árbitro le permitió continuar la pelea. McNeely volvió a lanzarse al ataque y los púgiles intercambiaron golpes a corta distancia. Ambos boxeadores golpearon, pero los golpes de Iron Mike fueron más precisos y potentes. A pesar de su admirable valentía, a McNeely le salió el tiro por la culata. Tyson asestó varios ganchos que dejaron aturdido a McNeely y luego lo derribó con un duro uppercut de derecha. McNeely se levantó inmediatamente, pero estaba conmocionado. El promotor del huracán y sus esquinieros corrieron al ring para evitar que Peter sufriera más daños. El árbitro les pidió que abandonaran el cuadrilátero, pero se negaron y detuvo el combate. El combate duró solo 89 segundos y los jueces concedieron la victoria a Tyson por descalificación. La esperada pelea fue un rotundo éxito financiero, recaudando 96 millones de dólares en todo el mundo, incluido un récord entonces de 63 millones en compras de pago por visión. Pero este duelo también se convirtió en un éxito mental interno para Iron Mike, que volvía a estar listo para conquistar las alturas del boxeo. Necesitaba esta victoria para aumentar su espíritu de lucha y reforzar su confianza no solo como púgil, sino como campeón. En su siguiente combate, Tyson ganó el título mundial del CMB e inmediatamente después se convirtió en campeón de los pesos pesados de la AMB. Si te ha gustado este video, dale al botón de me gusta, déjanos un comentario y dale click a la campanita para activar las notificaciones y no perderte nuestros próximos videos. Y si aún no te has suscrito, considera la posibilidad de hacerlo ahora mismo. Nos vemos la próxima en El Ring.